Se le acercan, abordan a la víctima en vía pública una persona usualmente de una apariencia humilde indicándole venir desde lugares lejanos del país e indicándole también a la víctima que por X o Y razón, que no anda a la cédula, que no sabe cómo hacer el trámite, entonces le pide colaboración para que le haga el favor de ir entonces a cambiar el oro por dinero, a cambiar la letra de cambio, a cambiar el cheque o a cambiar la lotería, a hacer efectiva un premio de lotería supuestamente y le pide a la persona una garantía de que esa persona que le va a hacer el favor, que es la víctima, va a ir a hacer la gestión pero que no le va a robar el dinero que le van a dar a cambio. Casos como estos se viven en las calles de San Isidro del General. La nobleza de las personas es aprovechada por los delincuentes para obtener dinero fácil. Es por esto que las autoridades hacen el llamado para estar alerta y evitar que se sigan repitiendo. En muchos casos, los timadores operan acompañados, un aspecto que también hay que tomar en cuenta. Entonces es algo muy fácil de que las personas simplemente quieren hacer un favor, quieren colaborarle a alguien, pero son inducidos en error de esta forma. Adicional es importante que la gente sepa que en muchas ocasiones cuentan con un cómplice. que hace o simula ya haber hecho un favor antes de que la víctima fuera abordada por el victimario y le indica, mira aquí está el dinero, ah bueno muchas gracias y le devuelven el celular y como que fuera muy natural que lo acaba de hacer y que en efecto es verdad. Entonces esta forma de manejarse crea en la víctima la confianza de que en efecto se está llevando a cabo simplemente un favor que cualquier persona le podría haber pedido en la calle. ¿Cuál es una de las recomendaciones para evitar caer en las manos de estos delincuentes? Aquí es importante ante todo la desconfianza. Sabemos que el tico es muy confiado, es una buena persona pero es muy confiado. Entonces ante todo la desconfianza, si usted anda haciendo mandados, anda paseando, anda en la calle, solo o acompañado, vaya y no se desvíe de la meta o del sitio al cual usted vaya a ir. Importante es que las cosas que a veces son muy fáciles, porque también en estos timos que mencionábamos inicialmente, las personas a veces les dicen, bueno si usted me hace el favor de ir a cambiarme el cheque, si me hace el favor de ir a cambiarme la lotería, le voy a regalar tanto dinero. Y a veces por ganarse o pensar que le van a dar una retribución por hacer el favor, termina perdiendo algo de mucho más valor. Otro consejo es cuando se usan los cajeros. Una sencilla práctica puede colaborar a tener su dinero a salvo. Y adicional, trapar con la mano, a pesar de que los cajeros electrónicos tengan estas barras de plástico para obstaculizar la visibilidad, siempre trapar con la mano o de alguna forma con el cuerpo a la hora de digitar las claves electrónicas, para también evitar que los delincuentes obtengan esta información. Y en cuanto a la solicitud de datos de supuestos empleados bancarios, hay que conocer. Tener claro que las entidades financieras no envían correo solicitando información a las personas. Quiere decir que cuando usted, usuario de un servicio bancario, requiere un trámite a nivel bancario, usted es el que va al banco y solicita una gestión o un trámite específico. Y ahí, para formalizar ese trámite, es que usted necesita dar esos datos. Recomendaciones sencillas, pero que pueden hacer la diferencia para evitar ser víctima de los timadores. Recomendaciones sencillas, pero que pueden hacer la diferencia para evitar ser víctima de los timadores.